La chapa acá Lo que pasa es que yo no... A mi no me gusta ir a la gente, no me vas a bailar Yo voy a un parque A mi parque A mi parque, a mi parque Y a mi me gusta ir a bailar Y a mi me llega el pinche Y esto te reclama Y a ver que no voy a ir al carajo Que ya voy, me siento, a mi carajo Y a mi parque, a mi parque No me gusta el parque No me gusta el parque El micro, coño Y le comienzo a hablarse como su vida Oh Pablo Sí No me gusta la boca No me gusta la boca No me gusta la boca Obirsa Comienza a cantar Que se van a ver con él Va mal Adiós Ya como enroche Ya como enroche Ya como enroche Que hacen los niveles Trojan sus chicas Que se deje hmmm No como enroche y los estrella y la vea ... ¡itorias Y la doña ... ay 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 no me lo van a hacer Rebeca ya que se queda acá Rebeca Agarra, agarra Cerveza, cerveza 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 ¡Cerveza! ¡Rebeca, salud! ¡Rebeca! ¡Rebeca, bolquita, se entiende! ¡Bien borracho! ¡Rebeca, salud! ¡Rebeca, salud! ¡Le hemos morido! En la región ¡Ya me he hecho basura que te sirva! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! Pasa poquito ¿Verdad? Silmate Soy una de estas tomándome mi jato, en mi barrio afuera Con mis patas y terminé en la plaza de los Messi tomando Con mis patas así Hasta que loco Y de allá vi la tienda hasta que salto ¡Verdad! 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 ¡Y que viva la mujer! ¡Verdad! 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 Soltero, pues ¿ENTRO! ¡Verdad! 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 Bueno, no es que es casco, tú lo tienes o lo tienes. ¿No? ¿Le vas a ir a tu casa o...? ¡No! ¡Oh! ¡Jajajaja!